Música Somos una empresa que tenemos más de 60 años de trayectoria en el mercado Tenemos varias sucursales de repuestos Tenemos una en Capital Federal, en Guarnes Otra en Salta Y acá en Rosario tenemos dos sucursales más Con el reloj de trabajo que empezamos a implementar Hizo informes de uso de horas En el cual podés medir la cantidad de horas facturadas La cantidad de horas trabajadas Y con eso uno puede sacar algunos indicadores Que sirven para la gestión de taller Bueno, el proceso comienza a partir de que entra el vehículo Se abre una orden de reparación, que eso se hace en la parte de recepción Empezamos el auto Chequeamos los datos del cliente Que está bueno justamente por eso Porque podés incluir todos los datos del cliente Esa orden pasa con el vehículo a la parte de taller En la parte de taller yo recibo esas órdenes Voy ordenando cada trabajo a medida que va entrando Y se le va entregando a cada técnico Una vez que tenés eso chequeado, ya ingresás el auto Hay veces que está ingresado por una preorden Y poniendo el numerito de la preorden Ya salta todos los datos del auto Si no lo ingresamos nosotros mediante número de vint Esto te permite buscarlo por patente Te trae todos los datos del vehículo Eso es otra cosa que está bueno A partir de ahí el técnico con esos datos En esa orden de reparación Es donde va y usa el sistema Ahí es donde se loguea, entra el sistema Es una clave de usuario Y hacemos el ingreso al sistema Por el número de orden, patente o cualquier otro dato del vehículo Que necesite y se ingresa al trabajo específico que tiene la orden Cuando termina ese trabajo El técnico si tiene otro ítem Esa orden de reparación Vuelve, se le va nuevamente Entra el sistema y pasa a ese trabajo Vamos viendo en qué estado está el auto Si dejaron un ratito Si siguen trabajando Si están esperando un repuesto Un vale, algo de mi estilo Y hacemos el seguimiento mediante el sistema Y personalmente Si, terminó O tiene algún tipo de demora Por algún periodo de repuesto Hace lo mismo Hace siempre el mismo proceso Hasta terminar el trabajo por completo Y darle fin, digamos A ese informe A esa orden que entró del vehículo Y automáticamente Una vez que ya lo toman los chicos Ven y nos pasan a nosotros el diagnóstico Y nos incluyen los repuestos La gente de pañuel Entonces acá nosotros ingresamos a la orden Donde consta todos los repuestos que hay que cambiar Y nosotros le agregamos la mano de obra Y sacamos un presupuesto Con ese presupuesto se llama el cliente Se le explica lo que hay que hacerle al auto Se le dice cuánto es lo que va a gastar Y si el cliente lo autoriza o no lo autoriza Si el cliente lo autoriza Nosotros procedemos a dar el ok Para que hagan mediante también el sistema Hagan todos los vales correspondientes a ese vehículo Y ya comiencen la preparación Se cierra el trabajo Y ya se entrega a recepción Y ya bueno Ya tenemos ese día de trabajo Que hemos registrado en el sistema La secretación nos trae a nosotros la orden Nosotros hacemos la previsión Hacemos la compra Y la preparación Y una vez está ok Y el otro está lavado Se llama el tiempo La adaptación fue rápida Para todos El sentido sí O sea el sistema es fácil Porque lo que hemos visto Es bastante fácil de manejar Y uno se adapta rápido Fue rapidísimo Lo tiraron bien Nos habrá llevado hasta que terminemos de realizarnos Tres días, cuatro días No más de eso Sistema práctico y sencillo